Hola, buenas noches. Es lunes 9 de agosto. Comenzamos resumiendo los entitulares. Las noticias que nos deja este día son estos. La hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo inauguró el sábado un nuevo retablo en la parroquia y recibió la medalla de oro de la Asociación Santo Ángel de la Policía Nacional de Jerez con motivo del cincuentenario fundacional. La Guardia Civil aborta en la costa de Chipiona un alijo de gachís que pretendía ser introducido en la madrugada del sábado. El candidato del Partido Popular se reúne con la Asociación de Disminuidos de Chipiona para conocer sus instalaciones y objetivos. Izquierda Unida denuncia falta de gestión del equipo de gobierno al permitir la retirada de la formación profesional en cocina y gastronomía. La plataforma por un horizonte sin bolinos convoca una manifestación contra la instalación de aerogeneradores en la costa. La hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo cuenta desde el pasado sábado con un nuevo retablo cerámico que se ha situado en la fachada de la parroquia Nuestra Señora de la O en la que se representa a Jesús Cautivo y María Santísima de los Dolores con motivo del cincuentenario fundacional de la hermandad. Pero además en esta misma jornada la Asociación Santo Ángel de la Policía Nacional de Jerez hizo entrega a Nuestra Señora de los Dolores de la medalla de oro. Nuestra Señora de los Dolores recibió el pasado fin de semana la medalla de oro de la Asociación Santo Ángel de la Policía Nacional de Jerez. La Santísima Virgen de los Dolores aparecía como lo hace en septiembre para su besamanos sobre su peana a los pies de su hijo cautivo luciendo como tocado una mantilla, regalo del chipionero de adopción sevillano hermano de San Bernardo Jaime Laguillo. Finalizada la Eucaristía, los representantes de la Asociación Santo Ángel de la Policía Nacional, encabezados por su presidente Antonio Padillo, acompañados del hermano mayor y la Junta de Gobierno, el alcalde, representantes de la Corporación Municipal y de todas las hermandades chipioneras, se dirigieron hasta la Capilla Bautismal. Durante todo el año se veneran los benditos titulares de la hermandad para proceder a la imposición de la medalla de oro del Santo Ángel a la Virgen de los Dolores. Hoy, ante estos tiempos tan difíciles y compulsos que nos han tocado de vida a todos, me aferro a mis creencias, valores y enseñanzas y en ellas me reafirmo en el sí a la vida, porque en definitiva las cosas son como quiera Dios que sea. Y es que no tengo palabras para agradeceros el gesto que habéis tenido en la sextanta a la Santísima Virgen de los Dolores la medalla de oro de la Asociación Santo Ángel de la Policía de Jerez. Medalla que con demostrado cariño me concedieron mis queridos compañeros y que con orgullo llevo en mi beso. Si bien hoy, con la venia, deseo ponerla a las plantas de la Virgen ante quien quiero presentarme del poseído de bienes materiales y con el corazón en las manos encaminado a mostrar mi gratitud por estos privilegios pocas veces y bailados. Por ello, y por todo cuanto esto significa para mí, no podré jamás olvidar el generoso e importante gesto que sin duda alguna me ha abrumado y me ha colmado de mucha felicidad. Al mismo tiempo, os quedaré siempre eternamente lo defino. Es un día muy importante para nuestra hermandad. Es un día en el que vemos cómo va a ser María de Borda frontera. Habrá aquí muchas personas que se pregunten por qué la Policía Nacional de Jerez viene a ponerle la medalla del Santo Ángel a la Santísima Virgen. Pues es lo que el Padre José Ramón ha dicho. La Santísima Virgen que nos lleva hacia su libro no tiene frontera. Y simplemente, pues, con una amistad que tenemos y la devoción que ellos tienen a la Santísima Virgen de los valores, pues ellos han querido estar aquí presente y entregarle la medalla a la María Santísima de los valores. Para nosotros es un verdadero honor y un verdadero orgullo. Igual que José María, José María, ¿qué puedo decir? Pues José María está creado junto a la Santísima Virgen. Él ha sido el costarero y el costarero es un costarero. Y ni qué decir tiene. Desbordado es igual por la fe. Él da lo que tiene. No sé el valor material que tiene, pero la fe y el valor espiritual que tiene es muchísimo. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a todos por estar aquí. El infante de Marina, José María Lorenzo, hermano de la hermandad, entregó a la Santísima Virgen su cruz al mérito naval con distintivo blanco como muestra de la incondicional devoción que su familia profesa por la Virgen. También este día se descubrió la fachada principal de la parroquia, el retablo cerámico en el que se representa a Jesús cautivo y a la Virgen de los dolores, obra del prestigioso ceramista de Benacazón, Joaquín Soriano, que también asistió al acto de bendición acompañado de su esposa. La hermandad agradece a este consagrado artista el cariño y el empeño que ha puesto en esta nueva obra. La jornada terminó en la Casa de la Hermandad con un acto de convivencia donde reinaba la felicidad y la satisfacción de todos, al ver los objetivos cumplidos y realizados los sueños de muchos, siempre con el pensamiento puesto en todos aquellos hermanos que fundaron la hermandad. La Guardia Civil a través del CIBE ha conseguido incautar un alijo de hachís de más de 2.000 kilos que pretendía ser introducido por la costa de Chipiona. El resultado de esta operación ha dado la detención de dos personas. Efectivos de la Guardia Civil de Cádiz han evitado la introducción de un alijo de hachís en el puerto deportivo de Chipiona, deteniendo a dos personas e incautando una embarcación de recreo, un todoterreno y más de 2.000 kilogramos de hachís. El servicio tuvo lugar a las 7 de la mañana cuando operadores del sistema CIBE localizaron una embarcación semirrígida planeable, tripulada por cuatro varones de origen magrebe que se encontraba situada a unas cuatro millas de la costa y que navegaba de manera sospechosa con rumbo a la desembocadura del río Guadalquivir. Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga, la central montó un dispositivo en evitación del mismo, para lo que se alertaron a diversas unidades del cuerpo, participando en el operativo, entre otras, la embarcación del servicio marítimo provincial de la Guardia Civil de Cádiz, siendo apoyada por aire por el helicóptero, así como por diversas unidades de tierra. Se trataba de una semirrígida de 12 metros de eslora, con dos potentes motores de 250 centímetros cúbicos cada uno. Cuando ésta notó la presencia de los agentes, realizó maniobras evasivas en torno a las embarcaciones que se encontraban por la zona del faro de Chipiona, emprendiendo la huida con rumbo a costas africanas. Este dispositivo dio sus frutos cuando los agentes de Paisano, encargados de la vigilancia del puerto deportivo de Chipiona, pudieron localizar a una embarcación de recreo de nombre Roadrunner matriculada en Santander, que portaba en su interior un total de 68 bultos envueltos en sacos de arpillera, que a falta de su pesaje definitivo, arrojaron un peso aproximado de 2.000 kilos de hachís, por lo que los agentes procedieron a la detención de los dos tripulantes de la misma, que una vez identificados, resultaron ser AOR de 26 años de edad y DVD de 32, ambos vecinos de Sanlúcar de Barrameda. Los detenidos, la droga, la embarcación y el vehículo han sido puestos a disposición de juzgado de instrucción número 4 de Sanlúcar de Barrameda. El operativo continúa abierto, por lo que no se descartan nuevas detenciones próximamente. Y dentro de la ronda de reuniones que está llevando a cabo el Partido Popular, con diferentes asociaciones y colectivos del municipio, recientemente se ha reunido con la Asociación de Disminuidos de Chipiona para conocer sus instalaciones y sus objetivos. Antonio Peña Izquierdo ha visitado la sede local de Achidis, Asociación de Chipiona de Disminuidos, encuentro al que asistió su presidenta, así como miembros de la Junta Directiva. El candidato popular destacó que es de vital importancia mantener este tipo de reuniones con asociaciones relacionadas con un colectivo que necesita una mayor atención, por lo que el encuentro fue considerado por Antonio Peña de gran interés, ya que tuvo la oportunidad de conocer de primera mano los objetivos y necesidades de este colectivo. Peña conoció la actual sede de Achidis, manteniendo a continuación una charla con los miembros de la asociación y representantes del Partido Popular al que asistieron. Al mismo tiempo, Antonio Peña informó a los asistentes de algunos aspectos, según informó, debido a su experiencia en este área, por su profesión y trayectoria política. Finalmente, Antonio Peña manifestó su interés por mantener próximos contactos y les ofreció su total apoyo y la colaboración necesaria para hacer más fácil la labor de este colectivo. El Partido Popular ha afirmado hoy en rueda de prensa que la contribución en Chipiona ha subido en el último año más de un 25% y un 70% en los últimos tres años y que los ciudadanos pueden comprobarlo en sus recibos. El alcalde nos ha subido el recibo de contribución para este año en más de un 25% y en estos tres últimos años un 70%. Si él hubiera querido, y quiero que esto quede muy claro, si él hubiera querido, esto no hubiera pasado y se lo digo empareado. Si él no hubiera querido, esto no hubiese ocurrido. Rafael Naval ha asegurado que el Partido Popular lleva tres años proponiendo la solución a esta situación y ha afirmado que el alcalde puede bajar los impuestos cuando así lo decida. En este sentido, ha criticado que el ayuntamiento cobre impuestos y no repercuta positivamente en la ciudad y que existan deudas con todas las empresas que suministran el ayuntamiento. Asimismo, ha solicitado al equipo de gobierno que deje de culpar al Partido Popular de esta situación ya que tiene mayoría absoluta y solicita más empleo y menos impuestos. Señores, ese voto en contra ha dado este resultado, un 70% de subida del recibo de contribución en los tres últimos años. Desde la subida de 2006, es decir, desde la ponencia de valores de los catastros de 2006, donde a los chipioneros nos hicieron una catastrada, por eso no obtuvo otro nombre, fue una catastrada, el Partido Popular ha propuesto varias mociones. Varias mociones para mermar, bajar, en gran parte este recibo de contribución, en gran parte esta subida disparatada. En todas ellas, señores, repito, en todas ellas, el PSOE con el alcalde al frente ha votado en contra. Señores, repito, ha votado en contra. Ahora que no salga en la tele diciendo que él no tiene la culpa. Nosotros le hemos estado durante tres años dando las soluciones. Señores, ese voto en contra ha dado este resultado, un 70% de subida del recibo de contribución en los tres últimos años. Y por su parte, Izquierda Unida ha denunciado falta de gestión por parte del equipo de gobierno al permitir la retirada, según afirman, de la formación profesional en cocina y gastronomía. Izquierda Unida advierte falta de gestión por parte del equipo de gobierno al permitir, según afirman, la retirada de la oferta educativa de formación profesional en cocina y gastronomía cuando es una realidad que el turismo en Chipiona es un sector estratégico que hay que potenciar. Izquierda Unida afirma que el primer teniente de alcalde se entera por profesores del Instituto Salmedina de la pérdida del primer curso de los estudios de formación profesional de cocina. En segundo lugar, señalan que la concejala delegada de Hacienda y Educación ha sido incapaz de convocar un consejo escolar municipal con objeto de que la comunidad educativa pueda pronunciarse sobre la permanencia de una formación profesional con salida laboral casi inmediata. Y por último, el alcalde se ha puesto en el pleno del 27 de julio, según afirma Izquierda Unida, a solicitar que los estudios de formación profesional de cocina y gastronomía continuaran en Chipiona, siendo esto una prueba más de la escasa preocupación que existe hacia el futuro profesional de los jóvenes. Izquierda Unida considera que hay otras formas de gestionar como en Conil de la Frontera, que con una población similar a la nuestra, señalan el ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida, hace tiempo que ha puesto a disposición de los ciudadanos unas instalaciones para el desarrollo de ciclos de formación profesional reglados y gratuitos. Izquierda Unida lamenta que el alcalde no apueste por la formación profesional pública y gratuita, y afirman que ven con claridad cómo este grupo de concejales no ve la política como un servicio a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. La plataforma por un horizonte sin molinos ha convocado a los ciudadanos y ciudadanas a una manifestación en contra de este proyecto para el próximo sábado 28 de agosto, al considerar que el proyecto sigue adelante. La plataforma comarcal por un horizonte sin molinos se ha reunido en la Asamblea ante las últimas noticias en relación al Parque Eólico Marino para acordar la convocatoria de una manifestación el próximo 28 de agosto a las 8 de la tarde, desde el Parque Público Blas Infante, en contra del proyecto. La plataforma señala que las declaraciones de Maactel, Uca Oceana y del alcalde ponen de manifiesto que están a favor del proyecto. Asimismo, señalan que han denegado un pleno en el que los partidos políticos pudieran posicionarse a favor o en contra del mismo, como se ha hecho en Rota, el puerto de Santa María y la Diputación de Cádiz, según afirma la plataforma, haciendo referencia a que el ayuntamiento no tiene potestad para ello. La plataforma señala que el posicionamiento ante la opinión pública es diferente a la realidad en la que se siguen apostando por el proyecto. Finalmente, la plataforma hace un llamamiento a la población para que acudan a la manifestación en contra de la instalación de aerogeneradores en la costa. Televisión del tiempo para mañana, temperatura máxima de 36 grados, mínima de 23, con viento sudeste de 14 kilómetros por hora y 5% de probabilidad de lluvia. Las mareas, coeficiente media noche, 1,08, mediodía 1,10, Pleamar 4,7, 4,24 y Bajamar a las 10,3 y 10,35. Farmacia de Guardia Domínguez Jiménez en la avenida de Rota 100. Exposición de Regli Sainz y Manuel Ruiz Sainz hasta el 9 de agosto en la sala de exposiciones del barrio Chusco. Exposición piropeando a Rocío hasta el 16 de agosto en el hotel al sur de Chipiona. Exposición de trenes de miniatura de Ramón Paredes en la Peña Cruz del Mar hasta el 8 de agosto. Exposición y después fue la forma de Fundación La Caixa en el Castillo hasta el 3 de septiembre. El Chipiona Club de Fútbol se adjudicó un nuevo trofeo en esta vez, concretamente el trofeo de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, donde Atlético Sanluqueño, Rayo Sanluqueño y Chipiona disputaron este triangular. Paco Martel nos da los detalles de lo que fue el partido final. El triangular se quedó en casa, a pesar que los chicos de Paco Peña sufrieron lo indecible para doblegar a un fuerte rival, como fue el Rayo Sanluqueño de Manolo Moscocio, que dejó una buena imagen como equipo. El Rayo tuvo oportunidades que no supieron culminar Leandro e Iván. El Chipiona fue el primero en marcar y San Lorenzo recibe un balón dentro del área, dispara, el esférico pega en el travesaño y se cuela la red y consigue el 1-0. Esto fue en el minuto 25. El Rayo empató en el minuto 32. Y si en jugada personal marca el 1-1, el definitivo, campeón, Chipiona Club de Fútbol, subcampeón, Rayo Sanluqueño y tercer clasificado Atlético Sanluqueño. Al final del partido hubo la entrega de trofeos, presidida por el concejal de deporte José Luis Otero Jiménez. Y estuvo también presente Guillermo Lorenzo, que tuvo que dejar la presidencia por salud. Presenció el partido y aparte también estuvo en la entrega de trofeos. Es todo, nosotros volvemos mañana martes, ya saben, a las 10 con toda la información local. Hasta entonces, gracias por acompañarnos, por estar ahí. Que pasen muy buenas noches, adiós. ¡Gracias!